La Saga de Conducción Es sin duda alguna Gran Turismo. Ya hemos podido conocer los primeros datos acerca de la que será la versión prólogo de la quinta entrega que saldrá durante el próximo mes de octubre en Japón. Este prólogo, al igual que ocurrió en su día con Gran Turismo 4, nos muestra un pequeño adelanto de lo que será el juego completo, aunque en esta ocasión han mejorado notablemente las posibilidades respecto al homónimo de su cuarta entrega. Para comenzar, el juego se distribuirá mediante formato físico y PlayStation Store, aunque por el momento desconocemos el precio que tendrán ambas versiones tras los últimos rumores sobre una posible descarga gratuita desde este último sistema. Esta versión nos pone en bandeja cerca de 50 vehículos con los que podremos competir a lo largo y ancho de 5 circuitos junto a otros 15 corredores, tanto en partidas online como offline, pudiendo optar entre diversas opciones de personalización, como son las físicas, entre las que encontraremos dos modos, el estándar y el profesional, o las distintas ayudas en la conducción. En este avance del juego no solo tendrán lugar carreras, también podremos obtener contenidos visuales a través de la opción TV, que se encuentra en el menú, y de la que conoceremos algo más durante el próximo Toki Game Show, o la posibilidad de emplear el sistema Home. Este último se espera que esté implementado completamente para la versión final del título, pero ya conocemos algunas posibilidades como que nuestro coche ideal aparezca en nuestro apartamento, y cada vez que vayamos a competir, nuestro avatar del sistema Home suba a él. Gráficamente, la nueva obra de Kazunori Yamawichi roza el fotorrealismo, pues como podéis observar en el vídeo, los vehículos muestran un modelado que raya un gran nivel, tanto interiormente como en el exterior, y que según el propio creador, podrán deformarse gracias a la introducción de un motor de daños para la versión final del juego, aunque en este prólogo ya hemos podido disfrutar de un sistema de daños físicos, es decir, desgaste de ruedas, frenos y un largo etc. Todo lo comentado anteriormente hace referencia únicamente a los vehículos, pero los circuitos en los que competiremos parecen mantenerse a la misma altura, aunque por ahora no hemos observado ninguna carrera que se desarrolle en circuito urbano. El circuito mostrado en la Game Convention nos dejaba ver un perfecto campo de visión, y con la línea del horizonte bastante distante a nuestro coche, y también unos fallos en los diferentes espejos retrovisores de nuestro coche. En el aspecto sonoro parece que seguirá el buen estilo marcado en sus anteriores entregas. Durante las carreras nos acompañarán diversas composiciones con bastante ritmo, y que encajarán entre los diferentes sonidos producidos por nuestros motores y nuestras sonadas. Finalmente comentar algunos aspectos que los mismos creadores han afirmado estar corrigiendo para la versión final del juego, como son los ya mencionados espejos o la inteligencia artificial de los competidores. Pero antes de que esto ocurra, los usuarios de PlayStation 3 podrán disfrutar de este adelanto. Si nada cambia, el próximo es de octubre en Japón, y en noviembre por estas tierras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!